Se está mandando Juan Preguntame si jodemos Mirá esto ¿Y Juan? ¿Opinión? No sé, ahora cuando la prueben ustedes ¿O me van a dar la opinión? ¿Opinión? ¿La pesca? ¿Está lindo o no? ¿Cómo estamos pescando hoy? Todo perfecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para todos los manijas que miran el canal Me encanta Buenas noches ¿Cómo andan? Acá estamos con los chicos Entrejuntos y Junior ¿Tú bien? Vamos a hacer una pesquita nocturna Vamos a ver si pescamos algo acá de costa Y vamos a ver si cocinamos algo Y si sobrevivo Acá estamos con los niños Vamos a hacer una pesquita nocturna Espero sobrevivir a esta aventurita nueva Así que bueno Si estos salen en canales es porque sobreviví Quiero pescar porque en distancia me sale lo que pesqué Ahí lo tenemos Valentín, aquí naricita mi vida El más grande que me trajo los amiguitos Este es el varón más chico Hace mucho que no aparecía el truco Así que bueno vamos a ver si podemos hacer una pesquita Hoy vamos a cocinar algo tranqui Y esperemos sacar algún pesquita Seguimos Voy para el horno ¿Qué haces aquí? ¿Para qué? ¿Eh? ¡Melo! ¡Sí! ¡Yo te dije! ¡Ya acabo por ti! ¡Te dije papá! ¡Mirá eso! ¡Una locura! ¡Mirá! ¡Va al fuego este! ¡Sí! ¡Lo olvidás! ¡Papi te dije! ¡Y el lombrio vamos a poner todo esto! ¡Papi te dije! ¿Qué estamos haciendo Juan? Vamos a hacer unas empanadas de pescado ¡Repetílo! Unas empanaditas de pescado Desporteño y pati Pasa que son una delicia Me encantan las empanadas de pescado Yo no soy alguien que sabe del tema, ¿no? ¡Oh! Un crack ¡Qué grandita! ¿Y tus amigos qué están haciendo? ¿Están pescando? ¡Mirá cómo se prendió el salto hermoso! ¡Mamión! ¡Arriba el fuego! ¡Sí! ¡Preguntame si jodemos! ¡Vamos a sacar la primera empanada! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos a comer el matrimonio! ¡Qué caray! ¡No sé! ¡No vamos a poder ser! ¡Qué caray! ¡Pregunta! ¡Cuántos! ¡Dos segundos tardamos en tirar y pescar! Fíjate las empanadas Abandonamos todo Abandonamos todo Abandonamos la empanada Abandonamos todo Abandonamos la empanada Abandonamos todo Guarda la caña Ahora... No, pero mira como que... Bueno, no, bueno Todavía no podemos tirar la otra caña Vamos, vamos, vamos La caña que pesamos La al cero ¡Vale, vale! A ver si viene A ver si viene ¡No! ¡Se viene, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡En un minuto! ¡En un minuto! ¡Ah, no! ¡Mira, papá, París! ¡Somos mejores! ¡El señor de los parteños! ¡No olvidate! Bueno Nuevo título para mí ¿Ahora? ¿Tenemos pique? ¿Tenemos pique, Vicente? Sí ¿Tenemos pique? Mirá que lo sacás vos ¿Lo sacás vos, Ulsen? Mirá acá ¿Lo sacás vos? Sí ¿Qué fue, Dalí? Sacá, sacá ¿Lo sacás? Está picá, pará, pará, pará Sí, sí Pará Ay, mierda, mueve, se mueve, se mueve Esto es movilito Rápido Vamos a tomar Dale, Peque Rápido Dale Dale, 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 dale ¿Viene? Sí, esto viene, esto viene No se te va a escapar ¿Viene? Rápido, rápido Ah, mierda Que te viene Lejos Si te viene lejos, che Si, se viene algo grande ¿Sabés qué presento eso, Juan? Se viene algo grande Dale, Vicente Dale, Vicente Porrisado Cuarta, cuarta ¡Levanta, Vicente! ¡Bien, Vicente! ¡Vámonos, Vicente! Tenés, Vicente, muy bien Agarrala Mostrarse todo ¡Doblete de mi vuelta! Agarrala, agarrala, caña Permiso ¡Doblete, Vicente! ¡Vamos! Uno Dale, Coqui Vení a quedar ¿Cómo que no me la torce? ¡Me tengo miedo! Crack Sos crack ¿Y, Renata? ¿Qué pasa, Renata? ¿Eh? ¿Vamos a comer empanadas? ¿Vas a comer de pescado? Sí ¿Pescaste? Me damos dos cosas ¿Pescaste? Bueno Vamos a seguir haciendo las empanadas ¿Quién necesita que le encargue? No, diga menos Que le... ¡Uy, ¿qué es eso? A ver, eso Mirá acá nomás, eh Mirá Vicente, sacó Sacó Vicente ¿Y a ver Valentino? Pero sí, Valentino sacó Sacó Valentino Sacó Valentino Doble Otro porteño Panas que está mandando Juan Preguntame si jodemos Mirá eso ¿Y, Juan? ¿Opinión? No sé, ahora cuando la prueben ustedes O me van a dar la opinión Opinión, la pesca ¿Está lindo o no? ¿Cómo estamos pescando, eh? Todo perfecto, ¿no? El señor de los porteños ¿La cábala? ¿Esto la cábala o no? Boludo, pero es tremendo Tirá y le da doblete Y le agarra Mirá Valentino Doblete Mirá Valentino, doblete ¿Y Bauti? No, la sé Ahí, anda para abajo y levanta Métete para dentro Métete para dentro ¡No! Ahí, ahí, ahí Y ahí sacá Ahí sacá Y ahí anda levantando Ahí está Nada ¿Nada? Ahí sabe, abajo, viste Hay algo Uy, esto es estúpido A ver ¿Qué, Bauti? ¿Un porteño? ¿Otro porteñito? No, no, no Bueno Está terminando de comer Ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada La, porque se llama lindo ¿Opiniones de la comida de Juan Beloki? Excelente Excelente ¿Valen? ¿Opiniones de la comida de Juan Beloki? No sé, pero tengo algo ¿Qué opinás de la comida de Juan? ¿Estaba rica? Está ¿Rica? Natu ¿Cómo está la comida de papá? ¿Riquísima? Yo quiero otra Juan ¿Qué opinás de lo que te dicen de que el de una está buena? Espectacular Dale, dale Dale, dale Dale, petizá Dale, petizá Dale Dale que viene el pescado Ah, pero ahora más rápido levanta, ¿eh? Guarda Ya es experta Mirá, mirá Porteño Y ahí abajo ¡Qué grande, Renata! A ver, mostrá tu captura Espectacular Cuidado Cuidado, cuidado la chucha Cuidado, cuidado la chucha Cuidado 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 ¿Cuál es el de esta nación? No sé, no sé cómo guía, porque corró ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Bien, Vicente! Mirá que grande el porteño ese A ver, Vicente Igual parece que lo pescó el damas Ponete al lado, Vicente, con los labios azules Parece que lo pescó Toto, pero en realidad Lo pescaste vos, Toto Yo lo vi a Toto sacando el... No, pero él me lo sacó ¿Quién lo sacó, Toto? No sé, mitad y mitad ¿Mita y mitad? ¿Quién detectó el pique? Eh, Vicente Y él no podía terminar de sacarlo y lo terminé sacando yo Bien Toto, ayudando ahí Toto, gracias Toto Que merece un pleno Mirá, mirá, como aprendió el muchacho Sacar el bagrecito Mirá, recién no tocaba la lombriz y ahora Mirá que grande ese porteño ¿Qué cosecha estamos haciendo? Yo no sé qué iba a hacer con tanto el porteño Mañana comemos fritanga de porteño Miren, miren que cosecha porteño Que tremenda cosecha metimos Una locura Porteño, 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 porteño Los míos son los porteños, muchachos No, no, yo lo estaba jugando No, no, yo lo estaba jugando No, rena, todos los piques fallidos Por favor Por favor, que estén ustedes Por favor Por favor Por favor Ay, ay, ay Fue Vamo' chicos Vamo' chicos Vamo' chicos Sacamos Vamos a decir Vamo' a decir Vigotón Vamo' al bigotón Vamo' a decir 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 Vale Abrazo